Desde hace mucho tiempo que los hombres del mundo deseaban tener una oportunidad de ver frente a frente, muy próximos al primer ministro de Cuba, comandante Fidel Castro, y al presidente de Chile, doctor Salvador Allende. Es interesante que sea América Latina la que haya producido este fenómeno que en estos instantes concita la atención de todo el mundo. Desde que el comandante Fidel Castro llegó a Chile, muchos periodistas han estado pensando cómo poder seguir una conversación entre estas dos figuras de la política mundial. Y este es el momento y esta es la oportunidad de poder tenerlos próximos y frente a frente en un diálogo abierto sobre temas que interesan a toda la humanidad. ¡Gracias! 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 Presidente Allende. Se habla, no solo en Chile, sino en todo el mundo, de la expresión vía chilena. ¿Cómo podría usted definir este proceso político que se ha dado en llamar la vía chilena? Los pueblos que luchan por su emancipación tienen, lógicamente, que adecuar a su propia realidad las tácticas y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. Chile, por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando y consiguiendo conquistas, ha ido concientizándose, ha ido comprendiendo que no es dentro de los regímenes capitalistas ni del reformismo, en donde Chile podrá alcanzar la dimensión de país dueño de su independencia económica y capaz de llegar a niveles superiores de vida y de existencia. Comandante Castro, respecto a lo que plantea el presidente Allende, ¿hay interés permanente de profundizar en cómo se produce la incorporación de la clase obrera y cómo entra la clase obrera como protagonista en el proceso de la Revolución Cubana? Nosotros hemos definido este problema de esta forma. La lucha armada guerrillera que inició un reducido grupo de hombres fue algo así, como un motor pequeño, que permitió arrancar el gran motor de la historia, que son las masas. El movimiento obrero en Cuba, durante los últimos gobiernos, tanto el gobierno corrompido de Perío como el gobierno tiránico de Batista, estaba controlada por dirigentes oficiales que virtualmente habían tomado por asalto a los sindicatos, asesinando dirigentes comunistas y dirigentes obreros honestos. En esa situación, cuando triunfa la Revolución, había una situación muy especial. No había dirección oficial obrera, pero había un apoyo total y absoluto de la clase obrera al movimiento revolucionario, que es un movimiento que se gestó con obreros y campesinos. Nuestros soldados guerrilleros eran hombres de la zona, campesinos y trabajadores y obreros. Y algunos intelectuales, o que pudiera llamárseles intelectuales por su procedencia o por su condición de haber estudiado en la universidad, que éramos nosotros, algunos de nosotros, no todos. Presidente, la clase obrera, de acuerdo con las dos respuestas de ustedes, pasa a ser el elemento protagonista dentro del proceso. Hay un elemento, el escenario. Usted podría hablarle un poco de la tradición chilena, de la tradición de lucha y del estilo del país. Bien, para contestar la pregunta de Augusto Olivares, quiero decirte Fidel que, lógicamente, Chile tuvo, por las características mismas de su régimen, la posibilidad de que la clase obrera se organizara. Nació el movimiento obrero chileno en zonas controladas por el imperialismo. Y que siempre tuvo una conciencia antiimperialista. En el salitre, Luis Emilio Recaobarren fue el organizador, el orientador, el dirigente de la clase obrera. Y las luchas del proletariado chileno en el campo sindical llevaron muchas veces, como en la mayoría de los países también, a la represión violenta. Sin embargo, se superó y logró, a partir de 1939, unificarse en la central única de trabajadores. Pero antes, los campesinos y los obreros habían formado sus partidos de clase. Así tenemos nosotros que el Partido Comunista es el más antiguo de América Latina, uno de los más antiguos del mundo, y por cierto, en relación a la población, uno de los más poderosos. De igual manera, el Partido Socialista. Un partido de clase, un partido marxista. Que, teniendo puntos discrepantes en aspectos internacionales algunas veces, ha mantenido con el Partido Comunista, no sólo un diálogo, sino un entendimiento para encarar juntos los problemas esenciales de Chile. De allí, que desde 1951, el Partido Socialista y el Partido Comunista empezaron a caminar por el sendero de un proceso de clase, y con la decisión de hacer posible un vasto y amplio movimiento que permitiera los cambios estructurales de la vida chilena. Y por eso hoy día podemos decir que al margen de un criterio pequeño, se ha logrado, sobre la base de la unidad de la Casa Obrera en el campo sindical, y sobre el pilar de los partidos socialistas y comunistas, que sectores de la pequeña y mediana burguesía, como el Partido Radical, como el movilimiento popular unitario del MAPU, como los de la izquierda cristiana, hayan configurado este proceso, que lógicamente constituye un factor determinante del proceso de cambio dentro de la realidad de Chile. Esto es más o menos, Fidel, el esquema de lo que ha ocurrido en Chile, y la presencia combatiente y organizada de los trabajadores en el campo político y en el campo sindical. Fidel, fidel, fidel. La motivación de los pueblos en su lucha a través de la historia es variadísima. ¿Cómo podría usted definir, comandante, la motivación de la lucha del pueblo cubano? Digamos, por lo menos de acuerdo con nuestra concepción, que el gran motor de la historia han sido las luchas de las masas oprimidas contra los opresores. Y eso está perfectamente estudiado y se conoce desde que existen las clases en la sociedad humana. En nuestro país existía la doble motivación de un país sometido y humillado por el imperialismo, y además dentro de esa situación una gran masa de campesinos sin tierra, una gran masa obrera explotada, unas condiciones de miseria espantosa, falta total de asistencia médica para las capas pobres de la población, deficiente sistema educacional, un porcentaje altísimo de analfabetos, falta de perspectiva para la juventud, cientos de miles de desempleados, es decir, que había una situación social desesperada. Podríamos decir que la gran motivación de nuestro pueblo era la lucha por la vida. Presidente Allende, la experiencia política chilena es seguida con atención en todo el mundo. Es una experiencia que tiene obstáculos. ¿Cómo podría usted definir esos obstáculos? ¿Te das cuenta, Fidel? Tres minutos para definir los obstáculos de una revolución que tiene que hacerse dentro de la democracia burguesa y con los causas legales de esa democracia. Sin embargo, tú sabes perfectamente bien que hemos avanzado. Obstáculos. ¿Nacen de qué? En primer lugar, de una oligarquía con bastante experiencia, inteligente, que defiende muy bien sus intereses y que tiene el respaldo del imperialismo. Dentro del marco de una institucionalidad en donde el Congreso tiene peso y atribuciones y en donde el gobierno no tiene mayoría. De ahí entonces, que las dificultades sean bastante serias y hacen que el proceso revolucionario chileno dentro de los marcos de esta legalidad encuentre cada día y en cada momento obstáculos para el avance del cumplimiento del programa de la Unidad Popular. Usted comprende, Augusto Olivares, que las dificultades en el caso nuestro también están en relación con qué? Con una libertad de prensa que es mucho más que una libertad de prensa, que es un libertinaje de la prensa. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuenta son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales. No. No sólo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto teniendo a nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Por eso, y tú lo has dicho también y lo has reconocido, que las dificultades que se nos presentan a nosotros son bastante grandes. Son admirables las dificultades de usted. Ya ves tú. Presidente, y a pesar de esos obstáculos se puede llevar adelante el proceso. Y se avanza, ya lo he dicho, el cobre es nuestro, el hierro es nuestro, el salite es nuestro, el acero es nuestro. Es decir, las riquezas básicas las hemos conquistado para el pueblo. Bueno, yo tengo una impresión que esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, además, más desarrollados. Y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas. y que tratan, por tanto, de ganar masa. Masa con la demagogia si es posible en los sectores más atrasados de las capas humildes y ganar masa en las capas medias. Y entonces, ahora falta una cuestión por demostrar. Si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la unidad popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia, hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. De manera que ese es un factor que no se puede descontar en absoluto de la actual situación chilena. A mi juicio, que es el juicio de un visitante que viene de un país que está en otras condiciones y que es como un viaje de un mundo a otro mundo. Tú lo has dicho y yo creo que es muy justo. Los revolucionarios nunca han generado la violencia. Han sido los sectores y los grupos golpeados por la revolución los que generan la violencia en la contrarrevolución. mantuvieron los sistemas por la violencia y lo defienden por la violencia. y lo defienden por la violencia en la siis y lo defienden de las flujines y suena y lo defienden con ingestire y suena en laenge y suena ni el ения Sincronización Andrea Oroz 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 el proceso, con la presencia de Fidel. Es lógico. De manera que yo tengo la culpa, ¿no? No, pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro en Chile. Ellos tienen conciencia de que es vitalizar el proceso revolucionario latinoamericano. Ellos tienen la evidencia de que la unidad de nuestros pueblos es un factor indiscutible que fortalece la voluntad y la decisión de los pueblos para romper la dependencia. Además, es indiscutiblemente contribuir a terminar con el aislamiento intencionado de Cuba. Por eso que ha recrudecido. Y además también, porque a ellos les duele profundamente, Fidel, el éxito que tú has tenido. El hecho que mineros, campesinos, obreros, soldados, sacerdotes hayan dialogado contigo las grandes manifestaciones de masa. Claro, lógicamente, han sido de cariño y de afecto para ti y la Revolución Cubana, pero también, en el fondo, ¿no?, de apoyo al gobierno, porque es el gobierno del pueblo el que ha hecho posible tu presencia aquí. ¿Verdad? Es cierto, pero te voy a decir una cosa. La mano del imperialismo está detrás de todo eso, sin ninguna duda. Porque nosotros tenemos bastante experiencia y sé cómo actúan. No solo. Y cierto aceleramiento de esas actitudes y ciertas tácticas y la forma en que se han producido y precisamente durante la visita y cuando estaba una gran parte del mundo con los ojos puestos en el resultado del diálogo entre nosotros y del encuentro entre nuestros pueblos y nuestros procesos. Entonces, han tratado de desviar la atención hacia determinados tipos de problemas. Yo no tengo la menor duda ni la más remota duda de que la mano del imperialismo ha estado detrás de todo eso. El pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno, Chile caería en el caos, en la violencia, en la lucha fratricida. Y en el facien. Y por cierto, ah, claro, por una cosa, el imperialismo que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la revolución que significan los cambios y su derrota, en Chile no va a poder desembarcar. En Chile no va a intervenir materialmente. Pero busca otros caminos. Cual es alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los grupos fascistas que utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social. Pero yo tengo la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo. Y personalmente yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una venida personal ni honores. Yo soy un luchador que toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino del socialismo. Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Lo cumpliré implacablemente. Cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile. Y aquellos que desataron siempre la violencia social si desatan la violencia política si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo terminaré del presidente de la república cuando cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos como lo dijera ayer para que deje de actuar. No defiendo una cosa personal. Defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad con un sentido nacional distinto y hacer de Chile un país independiente dueño de su propio destino. Yo creo que es una posición clara. Yo realmente admiro mucho ese pronunciamiento de tu gente. Realmente te felicito. Y estoy seguro que eso será una bandera para el pueblo porque donde los dirigentes están dispuestos a morir el pueblo está dispuesto a morir. y dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y eso ha sido un factor muy esencial en todo proceso político, revolucionario. un colivo y fácil de quebrar un colivo es muy delgado y muy fácil de quebrar pero si juntamos varios son difícil de doblar pero si juntamos varios son difícil de doblar si se une el campesino el minero el pescador si se une el campesino el minero el pescador todos los trabajadores son un brazo y una voz todos los trabajadores son un brazo y una voz el minero el cinturinario y una voz sugería es un brazo y la voz en un jugo el mazo se lui ¡Gracias! 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 Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar, Un coligo es muy delgado y muy fácil de quebrar, pero si juntamos varios son difícil de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador, todos los trabajadores son un brazo y una voz. Comandante, tanto el presidente Allende como usted han hablado todo el tiempo del imperialismo como principal enemigo de los procesos revolucionarios de ambos países. Resulta casi inexplicable la supervivencia del proceso cubano a 90 millas de los Estados Unidos. ¿Cómo puede usted definir las características de ese proceso? Ellos han utilizado armas políticas, armas militares, armas económicas. Pero nosotros hemos logrado desarrollar un pueblo muy unido, en que no hay ningún factor diversionista, no hay elemento de división. Hemos creado una gran igualdad, una gran unidad. En nuestro pueblo hombres y mujeres están dispuestos a pelear, en nuestro país hombres y mujeres están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre. Y eso el imperialismo lo sabe y por eso nos respeta. Y yo no creo que tenga ya ni la más remota posibilidad de aplastar a la revolución. Y en todo caso tendría que aplastar al país. Y nosotros, con relación a eso, tenemos una frase de Antonio Maceo, que fue uno de nuestros más valerosos combatientes de la independencia. Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo.